Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me hais toda la semana, ¡muchos besitos! Y en el vídeo de hoy os traigo el primer vídeo ya navideño. No sé si el primero o el segundo, porque ya hemos decorado esta tarde el árbol, pero también tenía estos DIY y estas manualidades súper económicas. Y customizando cosas que tenemos de otro año, pues dándole el toque de acento y pues cambiando la decoración de la casa. Así que si no te quieres perder estos DIY, manualidades, cosas económicas para más adelante decorar el resto de la casa, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os digo es que tengo por ahí a mi ratona, que si se escuchan vocecitas, mira, 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 por ahí pasa. Pues nada, que se ya. Os digo, este año, bueno, yo consejos que os doy para navidad, para ahorrar un poquito y customizar cosas que ya tengamos en otro año. Invertir y gastarte en piezas más caritas que sean en tonos neutros, o sea, lo que te cueste un poco más carito que sean en tonos neutros. Tonos neutros yo a qué les llamo, a los blancos, a los tonos champán, dorado y plateado. Esos son los tonos básicos y neutros. Y yo invertiría en piezas buenas en esos colores. Y luego el tono de acento, que es el tono que vas cambiando todos los años, que yo este año en concreto, pues ha sido tono granate y rosa, pues ahí sí invierto en cosas económicas para meter y añadir y customizar las piezas caras que tengo de otro año en tonos neutros y así, pues no gastar tanto dinero, economizar, pero todos los años poder cambiar de colores. Por ejemplo, un ejemplo, piezas buenas que he invertido otro año, que son preciosas, las casas de cerámica, que pondré una foto por aquí, de Zara Home. Son caritas, pero son divinas, son preciosas y son tonos blancos, dorados, neutros. Y a esos colores neutros tú le metes luego los toques del color de acento. Que es el color que podéis ir cambiando todos los años. Y en ese toque de acento, ¿qué hago? Pues invertir en lazos, muy importante. El primer tip para ahorrar. Lazo, yo este año mi color de acento es rosa y granate. Y ahí podéis ver en qué invierto. En lazitos. Invierto en piezas, por ejemplo, de los bazares que valen muy poco y luego las customizo con el color que estoy utilizando. Y bueno, en cosas que invierto así, económicas, baratas, para darle el punto cada año a las decoraciones. Pues por ejemplo, en estas cajas de bolas que son de plástico, las consigo en Teddy y cuestan 5 euros. Y trae mogollón de bolas de todos los tamaños. Pues tú con estas bolas de plástico customizas lo que quieras. Aquí por ejemplo, os voy a enseñar uno de los últimos manualidades que vamos a hacer. Pero ya os lo adelanto y puedes hacer con esas bolitas pues centros de mesa tan monos como este de aquí que os enseño. En tono rosa y granate. Si no te quieres perder, pues el paso a paso quédate a ver que he hecho pues cositas que voy a utilizar yo en mi casa y he customizado jarrones, he customizado, he hecho una pecera y he hecho varias cosas. Y nada, empezamos con el primer DIY y espero que os guste. Pues bueno chicas, para esta primera manualidad necesitamos una pecera, la que yo he cogido es de 20 centímetros de diámetro pero bueno, podéis cogerla del tamaño que más guste. La he cogido en un bazar y me ha costado un par de euros. Muy económica. Nieve artificial, ahí la estáis viendo. Podéis echarle tanto bolitas de corcho como esta nieve más desmenuzadita y borlas de telita del color que os guste. Y luego le vamos a meter las figuras que más gusten. Yo en este caso un cascanuece y una casita de cerámica. Y también vamos a necesitar esta guirnalda de luces invisibles que va a pila. Y es muy fácil. Vamos a comenzar echando la nieve y luego le vamos a poner la figurita pues como más nos guste. Podéis elegir, yo qué sé, una adita, una estrella, lo que se os ocurra. Esto es a la imaginación de cada uno y como a ti te guste más. Y el resultado, como podéis comprobar, es espectacular. Y yo os digo, le podéis meter dentro la figurita que más os guste. Esta segunda manualidad, o llamámoslo así, es customizar cualquier figurita que vosotros tengáis en tono crema, en tono blanco, en tonos neutros, que para mí sería el plata, el dorado y blanco, customizarlo con lazo. Sé que haya muchas que no os gustan, otras que os encantan, pero es que yo con lazo customizo todo. Imaginaos que estoy decorando en verde, en azul, yo qué sé, en el color que se os ocurra. Simplemente es comprar lacito en la mercería de ese tono y hacerle una moña, un lacito y vais a customizar lo que tengáis en tono neutro, le vais a dar ese color de acento, el color que estéis queriendo cambiar este año por muy poquito dinero, porque es que los lazos valen muy poco, muy poco. Entonces le podéis dar ese toque diferente para no cansaros y ir variando cada Navidad sin gastar mucho dinero. Y ahora por aquí os estoy enseñando este lacito me ha costado $2,50 en la tienda Teddy y mirad qué precioso es, llevan copos de nieve y tiene una calidad brutal, como con brillito, purpurina y tengo esta flor de Pascua o flor de navideña y le he metido el lazo, le he metido el lazo, veis que la flor es muy bonita en tono rosa, pastel y dorado y he aprovechado el moño, el lazo del año pasado que lo hice porque decoré en tono granate y rústico, llevaba ahí como unas piñas y unas campanas, le he quitado los rústicos y le voy a poner la flor rosa. Como este año estoy decorando en granate y rosita, este va a ser el moño que va a llevar la punta de mi árbol de Navidad y creo que ha quedado espectacular. En el siguiente vídeo que será el siguiente a este, lo subiré el fin de semana y será decorando el árbol de Navidad y montando el árbol de este año, no lo podéis perder, lo subiré el sábado seguramente y lo vais a tener en el canal, así que darle a la campanita para que os recuerde cuando subo los nuevos vídeos. Bueno chicas, para la siguiente customización tengo este jarroncito en cerámica blanca que es, lo tengo desde hace muchísimos años y le voy cambiando las decoraciones. Estas borlas que son de Aliexpress salen súper económicas, las cogí, se las puse para otoño, pero ahora se las voy a quitar y le voy a poner este juego de ramas como en tono dorado, champán, tirando un poquito a rosa, no sé cómo lo veáis vosotras, pero tiene un poco esos colores. Se lo voy a meter, estas ramas son de Teddy, pues las tengo ya como 5 o 6 navidades. Un lazo que este también lo he comprado en la tienda de Teddy y me ha costado 2 euros, no lo podéis ver, y es de terciopelo granate, no es rojo, es granate, porque a mí el rojo rojo no me gusta, me gusta más el tono granate. Se lo voy a pillar alrededor del jarrón y le voy a hacer una moña y ya vais a ver el resultado pues tan bonito que queda. y bueno chicas, ya para esta última manualidad vamos a necesitar una cajita de madera que esta la he cogido en un chino y me ha costado 3 euros creo y era en tono como de bambú. La he pintado en spray en tono blanco hueso, que me gusta mucho este color, en blanco hueso. ¿Qué vamos a estar haciendo? Le vamos a meter unos candelabros, los de vuestra elección, los que vosotras queráis, yo en esta ocasión tengo estos que son de Ikea, venían un pack de 3 con 3 alturas diferentes y es para una vela gordita. Se las voy a meter dentro pero bueno podéis poner candelabros de vela finita los que tengáis. Bueno chicas, a nuestra base de madera le metemos los 3 candelabros, los que vosotras tengáis, si son altitos pues mejor y si tienen 3 alturas pues mejor todavía porque jugamos con eso, con las alturas. Le vamos a rellenar la base de bolas de estas baratas. Yo compro los cacharritos estos enormes llenos de bolas que sí que son de plástico pero valen 5 euros en Teddy, muy económico. Y una vez que hemos puesto nuestros candelabros en la base de madera pues lo que voy a hacer es rellenar toda la base con bolitas de estas en tono granate para rellenar lo que es la base. Yo compro estas cajas enormes que en Teddy esa la tenía en tono dorado oro rosa y esto en tono granate y salen en Teddy a 5 euros. Súper bien de precio son de plástico pero bueno no importa. Así que vamos a ir echándole bolitas para rellenar lo que es toda la base de y una vez tenemos nuestra base rellena de las bolas del color que estemos decorando yo tenía esta ramita tenía este arreglo de un año que decoré en rosa y morado y las ramitas estas eran simples y yo le he añadido de las mismas bolas económicas le he añadido unas bolas granate para que mezcle el rosa con el granate y en el lazo le he metido uno más pequeñito también en tono granate y simplemente es colocarlo aquí y tendríamos un centro de mesa navideño súper bonito ya una vez que esté colocado y con las velas dentro quedará espectacular esto lo podéis añadir y hacer meterle el lazo del color que estáis decorando y las bolitas económicas de Teddy que la encuentras son de plástico pero la encuentras por 5 euros estáis decorando en azul estáis decorando en plata estáis decorando en verde en el color que decoréis en blanco le metéis el lazo del tono y las bolitas y el color de acento se lo cambiáis y la base sería neutra yo esta ramita la uso todos los años y la voy cambiando lo que es la decoración cambio todos los años que este año en este caso es el rosa y el granate y veis es tan simple como una ramita de estas que la compras en un bazar chino y le cambian las bolas y las decoraciones al color que tú estés decorando y ese es el resultado pues bueno chicas y chicos hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado estos DIY que toméis ideas que os sirva como de ayuda que no hay que gastar mucho dinero en cada año cambiar la decoración del color invertid os lo insisto mucho en bolas o en piezas que sean de cristal que sean de cerámica blanca que sean tonos neutros que sean pues eso piezas buenas y luego tú le customizas todos los años el color de acento que le quieran meter ese año a la navidad que este año yo el granate me resistía no me quería quedar sin poner el rojo porque el año pasado me encantó este rojo así granate fuerte y este año quería repetir pero el año pasado lo hice con cuadros que os pondré en la lista de reproducción de los vídeos navideños del año pasado por si los queréis ver cuando terminéis este con cuadros escoceses el típico cuadro navideño bonito y fue todo muy rústico fue con piña y este año le he querido dar un toque glamuroso con oro rosa con dorado oro rosa pero con toques granates así que nada chicas que si te ha gustado este vídeo déjame dedito arriba no olvides suscribirte al canal que se vienen todos los vídeos de la decoración de la casa y que nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo un besazo y chao chao ¡Gracias!